¡Viva la voz de los trabajadores y trabajadores también! En la mañana de hoy, los trabajadores del Instituto Departamental de Rehabilitación del Cesar y Dred bloquearon la zona administrativa. Los empleados reclaman el pago de 19 meses de su salario. Nosotros hoy optamos por hacer un cese de actividades y además de cerrarle las puertas a la gerencia porque hemos visto una ineptitud y no hemos visto solución ni siquiera ninguna intención de que nos paguen los 18 meses de salario que nos adeudan. Por eso decidimos optar por cerrar la puerta de la gerencia y hoy acabamos de salir porque estamos dentro porque hubo una represión por parte de la Policía Nacional. Ya están los videos rodando en los medios en donde vinieron a intentar abrir a la fuerza la puerta de las instalaciones, sobre todo del área financiera. Y si nosotros no nos arrodillamos y cantamos el himno nacional ellos iban a entrar a la fuerza. Nos sentimos reprimidos. Bueno, nosotros con el gobernador del Cesar ya hemos venido en conversación. La última reunión la tuvimos con presencia de la Junta Directiva a finales del mes de septiembre en donde él prometió que había unos recursos para que por lo menos el IDRE pudiera pagar seis meses de salario y hasta ahora es mentira, no ha llegado nada. Y hoy imposible, hoy es 4 de diciembre y no hay CDP, no hay RP. Es decir que fue pura mentira. Nosotros nos achantamos, nos quedamos esperando esos recursos que nunca llegaron. Una de las intenciones del actual gerente del IDRE era sacarlo del atolladero económico en el que se encuentra. Para ello, en su momento manifestó que requería el apoyo de funcionarios de la entidad y la dirigencia política de la región. Tampoco, ella no tiene sueldo, pero además es la única gerente en la historia que tiene tres asesores. Imagínate, contrató tres asesores, que eso es un gasto adicional, por Dios. Entonces no queremos a la gerente tampoco, vemos la inectitud, no hemos visto ningún resultado positivo desde que ella está aquí. Yo estuve conversando con alguno de ellos y ellos lo que dicen es que el problema es nacional, que el problema es general, pero en ningún momento, ni en las publicaciones que ellos hacen, ni nadie nos dice sobre todo la solución para el IDRE. Nosotros somos el único hospital en Colombia que nos deben 18 meses de salario. Los demás les deben menos, entonces sin embargo no nos mencionaron como tal, sino que la solución es general y que el problema también es general.